¿Cuáles son las ganas de competir en el Atlético de Madrid? Sí, sabíamos que las dos visitas afuera, tanto Granadilla como Huelva, eran muy complicadas, son campos muy difíciles y creo que el equipo hizo muy buenos partidos, se compitió muy bien y aquí contra el Real Madrid sabíamos también que era muy complicado pero creo que supimos competir muy bien y yo creo que se hizo un muy buen partido y pues ahora tenemos otra vez la oportunidad de puntuar en casa y tenemos ganas de sumar los tres en casa. Vienen muchos partidos ahora en el mes de noviembre, creo que el equipo se está preparando bien físicamente pero tanto nosotras como los demás equipos también tienen partidos entre medio y muchos partidos acumulados así que todos los equipos tendremos que estar muy preparados físicamente. Sobre todo estos primeros partidos yo creo que defensivamente son muy serias, creo que lo he dicho antes y yo creo que es lo más importante porque después de una buena defensa pues vendrá un buen ataque. Sí que tenemos alguien con experiencia pero todas muy jóvenes y eso se nota al final, las ganas, la ambición que tenemos todas, yo creo que es importante. Sí, yo creo que hay un muy buen feeling tanto con jugadoras como con cuerpo técnico, creo que nos llevamos todos muy bien, se nota al final entrenando y en los partidos se nota cuando hay buen rollo y no sé, yo estoy encantada la verdad con el cuerpo técnico, con las jugadoras y estoy muy contenta. Creo que el estadio Antonio Puchades es un muy buen campo, sí que es verdad que echamos en falta el público y nos iría muy bien pero bueno, dada la situación pues no hay otra pero me gusta mucho el estadio, creo que el césped está perfecto y me gusta mucho la verdad.